Esta semana hemos recibido aquí en Vitoria-Gasteiz a la Itzulia, en el mes de agosto recibiremos a la Vuelta a España y el año que viene al Tour de Francia. Este es el resultado de una apuesta clara de este ayuntamiento por impulsar los eventos deportivos que forman parte también de nuestra seña de identidad porque nos gusta el deporte, nos gusta hacer deporte y también nos gusta la bicicleta, pero también es un impulso a nuestra economía y a nuestro turismo. Eta hori da haintzutzen ere egin behar duguna gazteizen, zazken finean horredako ekitaldiak sustatzen, gure ekonomia sustatzen dugu eta baita ere gure saulgarri naguziak.